La selección mexicana se hospedará en las instalaciones del Dinamo de Moscú mientras dure su participación en la Copa del Mundo de 2018, FIFA World Cup Trofeo, arroba FIFA World Cup 9 de febrero de 2018. Que respecta a sus compañeros de grupo, la Mannschaft igualmente estará en Moscú, en las instalaciones de CSK, Suecia estará en Gelenseith, en el campo del Spartak, mientras que Corea se hospedará en San Petersburgo. El conjunto anfitrión, Portugal, Irán, Francia, Perú, Argentina, Alemania, México, Bélgica y Túnez, han elegido alojamiento y campo de entrenamiento en la capital y en localidades cercanas de Moscú.